... Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias a las 9 en Teo del Medio Alejo... ...en esta jornada de miércoles 3 de octubre de 2012. Una jornada en la que les hablamos de las cifras del paro. Los paroos suben en Extremadura en más de 5.300 desempleados, 5.300 personas... ...y las cifras en Extremadura de parados se sitúan ya por encima de los 141.000. Sin embargo, en la mente Alejo ha descendido el paro, lo ha hecho en 22 personas. El desempleo subió el mes pasado en Extremadura en 5.363 personas... ...un incremento del 3,94% respecto a agosto, según ha hecho público el Ministerio de Empleo. En septiembre siempre es un mes malo para el paro, puesto que acaba la campaña turística... ...y la gran mayoría de las actividades de la campaña agrícola e industrial. Pero el dato conocido muestra que el mercado laboral sigue bajo mínimos. Es la tercera peor cifra de la serie histórica, muy cerca de los números del mismo mes... ...del año pasado, 5.457 y de 2009, 5.375. Antes de la llegada de la crisis, septiembre no solía dejar más de 2.500 nuevos parados. A nivel local, el mes de septiembre se ha saldado con un descenso en el número de desempleados. De este modo, la cifra total se ha visto reducida en 22 personas en Almeralejo... ...lo que supone una disminución del paro del 0,42%. Por lo tanto, la cantidad de parados durante el mes de septiembre alcanza ya los 5.230 personas. Tras estos datos, la lectura que se puede hacer es positiva para los hombres... ...ya que estos han sido los beneficiados con la reducción de desempleados. Hay que decirles que los datos, en su mayoría consecuencia de los trabajos realizados con la vendimia... ...se deben a las contrataciones de aquellos cuyas edades están comprendidas entre los 25 y los 45 años... ...aunque los mayores de esa edad también han visto reducido el número de parados. Así, el desempleo en los hombres en general ha disminuido un 2,70%. En cuanto a las mujeres, no han tenido la misma suerte, de modo que son 3.179 las que están paradas... ...lo que supone un incremento del 1,11%. A pesar de ello, las mujeres de 45 años sí que han visto reducida la cifra. Seguimos con más información. El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, se reunió el pasado viernes con el delegado del Gobierno... ...en Extremadura, con Germán López Iglesias. En esa reunión se trataron diferentes temas de máxima importancia para la capital de Tierra de Abarros. Entre los temas abordados, el alcalde solicitó el envío de patrullas de Policía Nacional... ...para reforzar en labores de vigilancia y control a las ya existentes en la localidad. Petición realizada como consecuencia del aumento de la población de Almendralejo... ...debido a la llegada de inmigrantes para la recogida de cosecha de uva y aceituna. Ante esta petición, el delegado del Gobierno ha asegurado que se enviarán... ...estas patrullas de Policía Nacional para hacer este refuerzo. Por otra parte, José García Lobato le ha transmitido al delegado del Gobierno... ...la preocupación existente entre los agricultores de Almendralejo... ...por el robo de uva y aceituna y por la posible existencia de puntos ilegales de compra... ...de uva cuya procedencia no es declarada. Por su parte, Germán López Iglesias ha asegurado que comparte esta preocupación... ...y que se van a tomar medidas en este sentido por parte de la delegación del Gobierno... ...realizando, sobre todo, controles dirigidos a combatir esa compra ilegal. Otra preocupación de los agricultores trasladada por el alcalde al delegado del Gobierno... ...fue la de los robos en las casetas agrícolas, principalmente de material y gasoil. Preocupación que recogió el delegado del Gobierno reiterando su compromiso... ...en tomar medidas al respecto. Entre ellas, las de realizar más controles para detectar la existencia de gasoil agrícola... ...en turismos, la mayor parte procedente de estos robos... ...en colaboración con la Policía Municipal de Almendralejo. Una vez terminada la reunión, tanto el alcalde de Almendralejo como el delegado del Gobierno... ...expresaron su deseo de realizar una próxima reunión para ver los avances en los temas tratados. Seguimos con más información en Noticias a las 9. Hoy, día 3 de octubre, ha comenzado la nueva campaña de las becas Leonardo... ...que ya anunciaba días atrás la portavoz del Gobierno, Eva Pérez Zamora. Unas becas por las que 15 elegidos estarán 12 semanas en el extranjero... ...estudiando y trabajando los países en los que estarán serán Alemania, República Checa, Reino Unido y Portugal. En este caso y este año, una de las novedades que destacaba Eva Pérez Zamora... ...es que los cursos de idioma se van a hacer en Academias de Almendralejo. Como sabéis, igual que el del año anterior, la estancia son 12 semanas. Se han modificado las ciudades donde se van a hacer. Italia, ahora son Italia, Alemania, República Checa, Reino Unido y Portugal. Como sabéis, la beca contiene lo que es el viaje a la ciudad de destino, el alojamiento... ...todo el transporte y luego un curso de lengua. Como novedad este año, el curso de lengua en la anterior beca se daba en el país de destino... ...donde iban los chicos a trabajar. Este año hemos querido, un poco por colaborar con las academias de almendralejo... ...que ese curso de lengua se dé aquí en alguna academia de almendralejo... ...por lo que, bueno, empezará un poco más tarde, pero se dará aquí en una academia de almendralejo. En una que oferte, pues, varios, estos idiomas, o que contraten ellos a personal para dar los cursos. Para poder acceder a estas becas a Leonardo, que además se puede acceder por parte de los interesados... ...de toda la comarca de Tierra de Barros, hace falta unos requisitos, requisitos que nos detallaba la portavoz de gobierno. Los requisitos de los candidatos los recuerdo que son de 18 a 30 años. Si se consideran que hay candidatos mayores de 30 años que cumplen los requisitos, también es ampliable, lo permite la beca. Y luego, sí que tienen que tener una formación previa en el área de informática y comunicaciones y de administración y gestión. La titulación, igual que la anterior, es con ESO, titulados en ESO, titulados en formación profesional de grado medio superior... ...y luego, como requisito, estar desempleado e inscrito en el sespe de demandantes en la oficina de empleo de Almendralejo. Hoy día 3 de octubre, como ya saben ustedes, ya lo hemos comentado, se ha abierto el plazo para recibir las solicitudes a estas becas Leonardo. Un programa que se va a desarrollar entre el mes de febrero y mayo del próximo año. El programa está previsto ya para lo que es las solicitudes, está previsto que comience el 3 de octubre hasta el día 28 de octubre, ambos días inclusivos. Las fechas estas son provisionales, salvo que por cualquier motivo haya alguna modificación. En principio, este es el calendario que hemos previsto, si hay alguna modificación ya se comunicará. Luego, la selección, como sabéis, igual que el año anterior, es una entrevista. En función del número de solicitudes, se hará un calendario de estas entrevistas, que está previsto que sean en noviembre. Y luego, la prueba de idioma, que solamente la harán aquellos que hayan sido preseleccionados en la entrevista. También será, una vez que finalice la entrevista, por el mes de noviembre. Saldrá la lista de los seleccionados también a finales de noviembre y los becados se irán, previsiblemente, comenzarán en el mes de febrero y finalizarán en mayo del 2013. Para próximas elecciones, la portavoz de Gobierno, Eva Pérez, comentaba que se está pensando, se está estudiando la posibilidad de traer alumnos de otros países para que hagan prácticas en empresas de Almendralejo, pero que, en principio, lo que se quiere ahora es formar a los almendralejenses. Y ahora mismo lo que nos interesa es formar a los ciudadanos de Almendralejo. Sí que es cierto que también ya lo estamos viendo, concretamente lo estoy viendo con la técnico de formación y empleo, para en futuras ediciones sí que hacer eso, pues traernos a gente que haga prácticas en empresas de Almendralejo. Pero por ahora lo que nos interesa es formar a los ciudadanos de Almendralejo fuera. Carlos González Jariego, el concejal de Industria del Ayuntamiento de Almendralejo, ha presentado esta mañana dos cursos que se van a realizar, que se convocan por parte del consistorio almendralejense y que están o llegan hasta Almendralejo a través de un convenio firmado entre la Escuela de Organización Industrial y la Consejería de Empleo e Innovación. Cursos que se van a cerrar, como decimos, en Almendralejo y que tienen como objetivo desarrollar y potenciar la empresa en la ciudad. El objeto de este programa consiste en la ejecución de distintos cursos formativos para la creación y para la consolidación de empresas que se impartirán en la modalidad mixta, presencial y online. Estos cursos van destinados tanto a emprendedores como empresarios, como estudiantes universitarios de último o penúltimo año y estudiantes de tercer grado. La metodología que se va a emplear en este programa se basa en un acompañamiento de carácter práctico y en la atención individualizada y activa, combinando para ello sesiones, tanto formativas como tutorías presenciales y clases virtuales. Hay que decir que estos cursos son totalmente gratuitos y, repito, totalmente gratuitos, ya que están cofinanciados por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Gobierno de Extremadura. Posteriormente nos daban más detalles de los cursos. En concreto, dos van a ser. Uno que va a ser consolidación de la empresa y otro la proyección de la PyME a nivel internacional. Estos dos cursos son los siguientes. El primero de ellos es el curso de consolidación de empresas. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de este curso de consolidación de empresas? En un primer lugar, revisar la situación de la empresa. También reformular sus objetivos estratégicos y mejorar las habilidades de dirección. En una palabra, con este curso lo que se trata es de que el empresario, el emprendedor, pueda fortalecer su empresa, utilizando para ello todas las herramientas que están a su disposición y que se les comunicarán y se les formarán en ellas en este curso. Este curso comenzará el 15 de octubre y se dilatará hasta diciembre de este presente año. Repito, la matrícula es gratuita y la modalidad es presencial. Y está dirigido a 30 personas. Ya he dicho yo que pueden ser empresarios, emprendedores, incluso estudiantes. El segundo curso es el curso de gestión internacional de la PyME. El curso pretende promover y facilitar el proceso de internalización de la empresa y también formar a especialistas en comercio exterior. Aquí lo que se trata es que todo aquel empresario, todo aquel emprendedor, tenga a su disposición la formación necesaria para hacer frente al exterior, para que pueda vender fuera, en el comercio exterior, que esté bien adaptado y tenga las herramientas suficientes para poder triunfar en ello. Este curso también se inicia el día 15 de octubre y acabará en marzo del año 2013. Vuelvo a repetir, la matrícula es gratuita y esta modalidad es semipresencial. Tendrá en torno a 10 horas presenciales y tendremos luego también formación online. También está destinado a 30 personas. Carlos González Cariego valoraba de forma muy positiva estos cursos. Además, decían que están avalados por la Escuela de Organización Industrial, que lleva ya muchos años trabajando en España y que es uno de los referentes de formación de este tipo. Tengo que decir que la calidad de estos cursos, por supuesto, viene avalada por la Escuela de Organización Industrial, que tiene a su espalda casi 60 años de experiencia y que esta EOI es una referente nacional en lo que a formación se refiere. Para todas aquellas personas que puedan estar interesadas en estos cursos, se pueden dirigir al área de formación y empleo del Ayuntamiento de Almendralejo. Incluso tendrán información en la página web de extremaduraempresarial.es. Por tanto, queremos que son cursos muy, muy útiles, unos cursos que ayudarán decisivamente al desarrollo empresarial de todo aquel que lo realice y que, por favor, no duden en pedir información al respecto, porque las plazas están limitadas a 30 y lo normal sería que se agotaran rápidamente. Seguimos en Noticias a las 9 y lo hacemos ahora con Noticias Culturales. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Almendralejo, María Luisa Ramírez Hidalgo, ha presentado esta mañana el programa de actividades del Teatro Carolina Coronado para el mes de octubre. Un programa que va a comenzar con una obra de teatro de la compañía La Estampa Teatro, denominada Última Luna de Abril. María Luisa Ramírez Hidalgo nos daba más detalles del programa de actos. Y, bueno, empezará el viernes, día 5, a las 9 de la noche, con la representación de la obra Última Luna de Abril, que, como ya sabéis, tuvo su estreno aquí en el teatro en el pasado mes de diciembre. Concha Rodríguez repite otra vez por motivo de que ahora viene a través de la red de teatro y, bueno, porque también en su momento fue todo un éxito. El precio de la entrada son de 7 euros y, como ya sabéis, la compañía de teatro es La Estampa Teatro. Seguimos el sábado, día 6 de octubre, a las 9 y media, con un festival, el octavo festival por la salud mental. Esta gala la prepara FEAFES y, bueno, los recaudados estarán a beneficio de esta asociación. El domingo, día 7, a las 5 de la tarde, habrá un espectáculo infantil FestiShow y el precio será de 7 euros la entrada. Aquí tengo que especificar que el precio es 3 por 2, o sea, si pagan dos entradas, entran tres personas. Seguimos el jueves, día 11, a las 8 de la tarde. Como ya sabéis, se efectuará el concierto que dará comienzo al decimosegundo encuentro sobre el romanticismo. Será un concierto inaugural, como ya dijimos ayer, ofrecido por la Orquesta Sinfónica de Extremadura. El sábado, día 20 de octubre, a las 8 y media, también dentro de esta programación del decimosegundo encuentro del romanticismo, se representará la zarzuela Los Bohemios por una compañía sevillana. El precio de la entrada será de 10 euros. Se ha elegido esta zarzuela porque está relacionada, lógicamente, con la época del romanticismo, el siglo XIX. Seguimos el día 21 con la obra que también, en su día, también se estrenó en el teatro, pero que nuevamente se va a volver a representar y está también dentro de los encuentros del romanticismo, dentro de esta programación, lógicamente, porque es obvio, fue una obra escrita por Carolina Coronado, también tuvo mucha aceptación en aquel momento y, bueno, la Asociación Ventana Literaria colabora con este encuentro del romanticismo, representando el cuadro de la esperanza. La entrada será gratuita y la representación será a las 8 de la tarde. Seguimos el jueves 25 de octubre a las 8 y media con una entrega de premios Humanidad de Cruz Roja Almendralejo. La entrada es gratuita y, ya digo, será el jueves 25 a las 8 y media de la tarde. El viernes 26 de octubre a las 9 se representará una obra, Suspiros de Copla y un bolero de amor, es un musical flamenco, y la entrada será de 5 euros. Terminará el mes de octubre la programación con la obra ofrecida por la representación ofrecida por la Asociación Las Atrevidas, que también fue una representación que en su día tuvo aceptación. Y la entrada será de 3 euros. Y esta es la programación que está preparada para el teatro durante el mes de octubre. Y nos vamos ya en Noticias a las 9 a por la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para mañana jueves. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana jueves cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas, principalmente en Badajoz. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ligero ascenso, oscilando entre los 11 de mínima y los 27 de máxima. Los vientos serán flojos de dirección variable. Y no hay tiempo para más en Noticias a las 9 en esta jornada de miércoles 3 de octubre de 2010. Y es decirles que poco a poco, durante este final de semana, van a ir comenzando algunos de los programas de esta casa, como las tertulias, soldados sin armas o el tema del programa de entrevistas. Lo va a ir, como decíamos, y va a ir naciendo toda esa nueva programación de otoño-invierno esta semana, aunque ya la próxima semana comienzan el resto de los programas. Es cuando se pone en marcha ya definitivamente esa nueva temporada en TV de Almendralejo, esa nueva temporada en esta casa, que estará, como decimos, este otoño-invierno. Hoy, tras este informativo, van a poder ver ustedes el primer programa de la tertulia, una tertulia que estará, en este caso, protagonizada, dirigida por nuestro compañero José García Bote, y que estará, como decimos, protagonizada por Pedro Guillén, por Juan Espino y por Fernando Bote. También, por supuesto, y tras esa tertulia, llegará una nueva edición del programa Soldado sin armas, de nuestro compañero Pedro Tolosa. Un programa que hoy comienza, una nueva temporada que hoy comienza, en este caso, con una entrevista a este que les habla. Hablaremos un poco de esa programación, junto a Pedro Tolosa, esta nueva etapa de TV Almendralejo. Prácticamente, con algunas imágenes de ese programa de Soldado sin armas, nos despedimos en el día de hoy. Recuerden que volvemos mañana a las 9 de la noche, y que este programa se emite en redifusión a las 9 de la mañana y a las 2 y media de la tarde. Muy buenas noches. Y pienso que la palabra también puede hacer mucho daño, ¿no? O sea, según cómo... Mucho, no, mucho. Pues hace mucho daño, hace mucho daño. Claro, claro, claro. Pero más daño hace si te pegan con una bala en el corazón, ¿no? Pues no sé, Pedro. Yo te digo, la palabra bien utilizada es un arma muy positiva, pero mal utilizada, yo creo que de las armas más negativas que puede haber. Es un cañonazo, ¿no? Sí, 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 es un cañonazo. Pero yo como iba para cura casi... Se te cayó la sozana por el camino. Sí, se cayó la sozana por el camino. Y entonces prácticamente, problema tampoco creo ya haciendo la entrevista, procuramos hablar normalmente, igual que cualquier conversación, si ahora en vez de filmarlo aquí y sea un programa de televisión, no fuese, igual estaríamos hablando igual. Sí, sí, igual. Una conversación de, yo qué sé, de cualquier cosa. Por supuesto. De Raquel o de... Así entiendo yo ese programa, este programa, ¿no? Claro. De hecho, así ha sido siempre, ¿no? Por eso me gustó mucho la idea de que lo hicieras en televisión, te lo propuse y... Sí, no, la idea fue buena y yo no me atrevía a televisión porque digo yo con la cara esta... ¿Por qué le da tanta miedo a la televisión? Hay mucha gente que realmente... Hay mucha gente que ha estado grabando conmigo. No, no, al nono que no la he enfocado nunca. Al nono, por ejemplo, que nos sirve de película y él... Pero le da pánico. Pánico salir en televisión. Porque somos feos. Feos no. Tienen una imagen simpática. Bueno, ahí se te da la foto. ¿No ves? Y es agradable, ¿no ves? Además, tengo los dientes muy blancos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja!